Bueno, referentes de mujeres en instituciones, volcándose a la actividad y bueno, a la solidaridad que es fundamental. Así que feliz día. Gracias, Vale. Gracias, Valeria. Igualmente. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Pero re bien, acá nos recibieron súper bien, como siempre, cuando nos encontramos con las amigas de Desarrollo Social de la Municipalidad. Así que bueno, nos sentimos en casa. Bueno, y además vemos que están haciendo entrega de un papel que dice, nos reconocemos, en realidad un folletito así como ilustrativo. Nos reconocemos, nos valoramos, nos encontramos. Feliz día de la mujer. Es lo mismo que están whatsappeando. Sí, es de Cáritas, nos unimos las Cáritas, bueno, estuvimos volanteando hoy para lograr sonrisas de las mujeres que son nuestras, ¿cómo es? Nuestras mujeres. Nuestros pares. Nuestros pares, eso es lo que quiere decir. Sí, es, digamos que la iniciativa surgió de Cáritas, pero como ves en las imágenes, si bien son un poquito chiquitas, estamos en nombre de tres de las comunidades cristianas de Crespo, Parroquia del Rosario, IERP y Parroquia San José. Así que estamos un poquito nosotras acá, pero estamos representando a todas las comunidades. Un poco como gesto ecuménico también, incluimos a la comunidad de la Iglesia Luterana de San Pablo. Y bueno, esto es una continuidad del encuentro ecuménico del viernes pasado, de los que vinieron y de los que van a venir. Bueno, ¿les gustaría agregar algo más? No, que feliz día a todas las mujeres y que pasen lindos como lo estamos pasando nosotras. Un reconocimiento, un agradecimiento a todas las mujeres que sostienen las familias, que sostienen en sus lugares de trabajo, en sus comunidades, en sus grupos. Así que muchas gracias y son nuestros modelos a seguir también. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Igualmente, gracias.